Antes de leer la carta del día de hoy, hagamos esta oración al Padre Pío, pidiendo su intercesión, sobre todo si tenemos alguna necesidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, Padre eterno en la Santísima Trinidad, te damos gracias y te glorificamos, porque de tu divina voluntad glorificada por los méritos del sacrificio perpetuo de tu amado Hijo en la Cruz, y en el Sagrario, hemos recibido, según su promesa, los dones del Espíritu, el amor, la paz y la gracia de la vida eterna. Así como miraste con misericordia al amado Padre Pío de Pietralchina, y lo llamaste a tu servicio, para hacerlo a tus ojos víctima de amor, imprimiendo en su cuerpo las huellas de la pasión de tu amado Hijo. Te pedimos humildemente, aceptes por su entrega y servicio a tu Hijo, y por su intercesión, las súplicas que nosotros elevamos a ti por el Papa, por la Santa Iglesia Católica, por nuestros obispos y sacerdotes, por nuestra comunidad, por las almas, por nosotros pecadores, por los más humildes, menesterosos y abandonados, y por la necesidad que ahora te presentamos con la luz del Espíritu Santo, desde el fondo de nuestros corazones. Aquí hacemos nuestra petición. Confiados en tu bondad e infinita misericordia, te suplicamos que, según tu santa voluntad, nos concedas lo que te pedimos por intercesión del Santo Padre Pío, si es para nuestro bien y salvación. Gracias, Dios mío. Danos entonces la fe para glorificarte, danos la esperanza para adorarte, y danos la caridad para amarte, haciendo con nuestros hermanos según tu palabra. Que tu único pensamiento, hijita, sea el de amar a Dios, y crecer cada día más en la virtud y en la santa caridad, que es el vínculo de la perfección cristiana. En todos los sucesos de la vida, reconoce la voluntad de Dios. Adórala, bendícela, de modo especial en las cosas que te resulten más duras. No busques con inquietud ser liberada de ellas. Entonces, más que nunca, dirige tu pensamiento al Padre del Cielo y dile, Tanto mi vida como mi muerte están en tus manos. Haz de mí lo que más te agrade. ¿En las angustias espirituales? Señor Dios de mi corazón, solo tú conoces y lees a fondo el corazón de tus criaturas. Solo tú conoces todas mis penas. Solo tú conoces que todas mis angustias provienen de mi temor de mi temor de perderte, de ofenderte, del temor que tengo de no amarte cuanto mereces y que yo debo y deseo. Tú, para quien todo está presente y que eres el único que lees el futuro, si sabes que es mejor para tu gloria y para mi salvación que yo esté en este estado que se realice así, no deseo ser liberada. Solo dame fuerza para que yo luche y obtenga el premio de las almas fuertes. Amén. 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 Amén.